¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, con Armiñón muerto, no quiero dejar nada abrazarle. Hay muchas oportunidades. Aprovechalas. ¡Tú! ¡Vuelve aquí con mis llaves! ¡Ladrones! Y si todos nuestros planes fallan, ¿por qué no sacrificarte por la causa? Tu vida por la suya, antes de Altair. Ese era el enfoque levantino. Una vaga a plena luz del día y que me dé muerte al instante. Transmite un poderoso mensaje. Será a mi manera. Como te parezca mejor, asesino. ¡Suscríbete al canal! ¡Viste la expresión de la cara de ese sacristán, Gordon Flan! Impagable. Se volvió del color de una berenjena. Pensé que se desmayaría de furia. ¡Vไ ¡Suscríbete al canal! ¡Anseñosa! ¡Láše entonces esa mágina a la 입venilación! ¿Vean a pris todos los diversos tiros en la compagnie? Y ahora mismo con la mascarilla... Mejor que traigas una caza y una bala. ¿Qué demonios estará haciendo la cura? La cura podría ser. ¡Vuela, King! ¡Te voy a aplazar como el gusano que eres! Venga ya, padre. No tengo todo el día. El cura podría ser puntual. ¿Qué demonios estará haciendo el cura? ¿Quiere el 30%? ¿Dios solo se lleva el 10? ¿Quién se cree ese siber? ¿Acaso tienes elección? ¿Cuánto tardarán los revolucionarios en caer sobre la madre iglesia como langostas? ¿Pero qué pasa? ¡Las orejas están descarriando! ¿Y te estás enfriando? ¿Dónde está el asesino? Déjame... yo le juro que me finiré el trabajo. ¡Vamos! ...dredis sanctam, catolicam, d'apostolicam, unam ese veram eclesiam... ...buera... ...ua nun datur verum baptisma... ...deja me pasar... ...remisio pecadorum... ...crello... ...a un lado... ...deja... ...deja... ...anatematizas etiam omnem erisim... Extolentem, sead versus san sanctan eclesiam, catolicam, anathematiz, credis setiam veram resurreccionem e iustem carnis, cuando gestas et vitam aeternem, credo. Credis setiam novi et vetedis testamenti legis et profetarum et apostolorum... Todo está preparado. Ha atendido razones, ¿no? ¿Y nuestra parte? Es el 30. Bien, este es nuestro momento, amigo mío. La mezquina nobleza es fruta pasada y la iglesia lleva siglos sangrando a la gente. Si abrimos sus criptas, el gran maestre tendrá que reconocer nuestra valía. Así será, mesías. Bien, si hemos terminado aquí, me marcho a esperar a que nuestro santo amigo haga la entrega. Espera aquí. Vigila que no nos molesten. Mesías Latouche, vengo a ver al rey de los mendigos. Ven conmigo. ¿Intrigas de las ratas? Idiota presuntuosa, si pudiera echarle la mano encima. Y bien, ¿qué es tan importante para que me hayas apartado de mí? ¿Está bien, mesías? ¿Ha bebido mucho champán del rey? Sí, ven aquí. Ipsame deduxerum, et adeduxerum immobensantum. Et in tabernaculatum, adiuntorium nostrum innominesi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!